El karma es cacón, al igual que eterna cuando soy un rolliestón La máquina del tiempo todavía no se creó, o de repente sí, qué sé yo No te odio, solo me llegas al pincho El karma es cacón, al igual que eterna cuando soy un rolliestón La máquina del tiempo todavía no se creó, o de repente sí, qué sé yo No te odio, solo me llegas al pincho No te puedo comparar con una puta puta porque nunca te he pagado Plasmo contra toditos sus cuadros, espirales, idolatra Bajo el efecto del ego, no lo hago pero puedo Se quemaron los labios por mis palabras de fuego To a flyer, no triste, in the flyer Ser un ser dialista sin lujos con detalles Semen como cataratas en tu niágara Con cárgaras declaran o aclararás huevadas Ya no me siguen ratas porque he quemado la flauta Todo coeficiente lo cambiaste por pasta Paciente cero al margen de una dosis Por una crisis en la énfasis Nunca habrá fotosíntesis Si no desvío la mirada ante un páramo Illuminatis contra los iluminados Soy consciente de lo que sucede Pero detrás de ese cerro ocurre algo que no quieres saberlo La mitad de un párrafo vomitado por la catarsis Music para que los rayen Que la paz espiritual los irrae Los irrae Este embragado, este tal poseído por el diablo Al final en los inicios por los ciclos de los ciclos No te he dicho que ese vicioso morir Atropellado en la pista Como perro, gracias a un gancho Hiciendo de fierro y lata Con ventanas de cuatro llantas Que me parten un rayo Y no era mito que alguna vez A escondida yo he llorado Fucking life all Me has maltratado Me has maltratado Este mundo ingrato Tu pregunta por qué Yo no me he suicidado Huevo de sobra me ha sobrado El lícito animal no pudo dominar Al cerebro humano No, no, no Y naces y descreces Comes, cagas, duermes Esa estúpida Igual que la mía Mientras que en el mundo Es ser humano Donto, ignorante Lo contamina Tic-tac, tic-tac Suena que el tiempo pasa Lo que quisiste Lo que no Como un huay caído De lo más alto del cerro Todo se pasa a raza Los problemas En conjunto se amordaza Si, si Amordaza todo La vuelta como un pollo a la brasa Pasará un momento Pasará un minuto Pasará el segundo y ahora En las cuales Nadie por ti aboga Pasará un momento Pasará un minuto Pasará el segundo y ahora En las cuales Nadie por ti aboga Pasará un momento Pasará un minuto Pasará el segundo y ahora En las cuales Nadie por ti aboga Pasará un momento Pasará un minuto Pasará el segundo y ahora En las cuales Nadie por ti aboga Basta fuera